Mi libertad, letra de Pablo Guerrero, tres y... Intenté buscar tu imagen y la noche era una roba que se iba Lleve lento en la avenida y los árboles me miran al pasar Me sumerjo en ese río de los coches y la gente que camina Una vez más Una vez más Una vez más Los relojes se han parado, pido fuego y alguien pasa Va corriendo En los cubos de basura una sombra busca algo que comer Lleven los escaparates y unos jóvenes se besan en la acera Va a amanecer Buscaré tu cabellera de lejano cometa No estaré ni un solo día cansado de soñar Cantaré con la alegría del que va siempre a tu lado Mi libertad, mi libertad, mi libertad Los periódico es un solo día Los periódicos mojados y la luna que me mira indiferente Unos pasos se detienen y una anciana busca lenta su portal Amanecen los tejados y te doy mis pensamientos Y ya no me vuelvo a casa Por ver si está 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 No estaré ni un solo día cansado de soñar Cantaré con la alegría del que va siempre a tu lado Mi libertad Mi libertad Intenté buscar tu imagen y la noche era una loba que se iba